Muy buenos días con todos ustedes, un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes que lograron su ingreso en el presente año iniciarán sus clases este 2023. Han ingresado a una de las universidades más de mayor calidad en el país, la Universidad Nacional de San Agustín, licenciada por 10 años, la única fuera de Lima. Tu universidad, porque ahora es tu universidad, te brinda todo lo que tú necesitas para formarte como un profesional competente. Desde la investigación te ofrecemos nuestros laboratorios para que trabajes con tus docentes, para que trabajes con tus compañeros de daños superiores. La universidad tiene el esquema de la investigación formativa. A través de ella, tú tendrías que involucrarte y debes involucrarte en formar los equipos de investigación, ser semilleros de investigación. Estamos coordinando con el vicerector académico para dar nuevo impulso a la investigación formativa, donde tu participación como estudiante es muy importante. La universidad, gracias a los recursos del canon minero, fortalece la investigación mediante esquemas de fondos concursables, donde tú, iniciando tu primer año, ya puedes ir pensando en un proyecto de tesis, que a partir del tercer año, cuarto año, ya puedes estar formulando y la universidad te la va a subvencionar, te va a apoyar económicamente para que logres tu título profesional. Tenemos convenios, tenemos alianzas estratégicas, donde tú puedes ser un actor principal. La universidad, con el esfuerzo de todos sus docentes y la comunidad universitaria, está impulsando la generación de infraestructura, la implementación de laboratorios de alta gama. Tú seguramente pasaste por la avenida Impendencia y ves una nueva estructura. Será el edificio y el centro de investigación más alto en el sur del Perú y probablemente en el Perú, donde tendrás la oportunidad de participar en proyectos de investigación, donde tendrás la oportunidad de producir conocimiento, de conocer y desarrollar tecnología. Eso es de todos ustedes. Bienvenidos a la UNSA, tu universidad.